Hola, somos Cobo, Marc, Eva, Nacho y Sammy, y después de haber buscado muchos informáticos sobre las relaciones químicas, hemos proponido este experimento al que hemos llamado Agua Viviente. Para él necesitamos un plato de cristal, agua y un vaso de fruta. Y una vela, un fósforo y ya está. Y ahora vamos a deciros el procedimiento. Lo primero que tenemos que hacer es echar agua en el plato. Dos botas de colorado y mezclado. Y ahora vamos a echar una vela en la que habrá que prenderla. Claro, si se prende. Y colocamos el vaso. Hola. Lo que observamos es que lo que hace la vela es quemar todo el oxígeno que hay en el interior. Que se deshidrativa. Y dejan pasar el agua. El producto se vio es el carbono, el humo y agua. Y esto sucede con una praxión química de combustión. Gracias por ver el video.